Hoy es un día especial, una hora especial, un instante, aunque solo sea eso, en que espero ver colmado mi deseo. Debes prepararte con toda conciencia, no sin cierta humildad, a pasar por esta prueba, por esta ceremonia capital. No turbese a las cosas que nos rodean. Todo es solo un instante. Es bueno siempre la cifra de los días. Es más fácil recordar las cosas cuando sabemos, al menos, en qué día acontecieron. Recuerda pues, una a una, las cosas que no deseas olvidar. Vas a iniciarte en un misterio del que solo tú, entre todos los seres humanos, vas a ser partícipe. Y yo te lo ofrezco humildemente en este día, porque te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!